Ya estamos llegando a Denver, Colorado. Wow, se ve muy bonita la ciudad, aunque veo bastante humo. Creo que hace unos días se soltó un fuego cerca de aquí. Está todo lleno, lleno de humo. No sé si es así en la ciudad, no creo. Wow, qué gran puente. Todo eso que se ve allá a lo lejos. Cuántos saldos no nos ha dado la carretera, ¿verdad? Me he oído. Mashed potatoes and four biscuits. ¿Algo más, por favor? No, eso va a ser. Va a ser $22.67. Gracias. Eso me está gustando, que no tienen límite. Que podemos entrar con el carro, ¿verdad? Ajá. Que tienen sus ventanitas altas. Llegando aquí a Colorado, no sé la verdad en qué lado de la ciudad andemos, pero resulta que está plagado. Plagado de muchos negocios hispanos. Entonces, yo súper encantada. Miramos que hay una panadería. Y ahorita pasamos allá a un mercado, que así se llama, mercado. Entonces, ahorita voy a ir porque queremos hacer las compras de la semana para preparar comida aquí dentro en el carro. Esto es lo que vamos a cenar. El David nos pidió un plato bien triste. No nos puso verduras, no nos pidió elote, no nos pidió chiles. Nada, pura carne. Como lobos. Pero son de... ¿Cómo se llama? Sabe diferente. Buen provecho a todo mundo. Voy a entrar a un Walgreens. David, vamos a ir a la tienda mexicana. ¿No quieres algo de ahí mejor? ¿O chocolate? Ok, es que me grita David, me traes un dulce. Pero vamos a ir ahorita a un mercado. Entonces, a lo mejor y quería entrar mejor al mercado. Este es el lugar que les digo. Allá arriba dice Lowe's Mercado. A ver, vamos a ver qué tal está. Creo que va a estar un padre. Creo que va a ser como un tipo... Mercado... Un mercado hispano. Entonces, necesito yo tortillas y cosas así. Limones, limones. Muy importante. ¿Y la verdad es una sollería? ¿No te da todo lo que quieras preparar? No, pero está padre eso. No, no es nada. ¿Hood City? Sí, por eso digo como bien hispano que es. Estilo Hood City como que nosotros conocemos. O el Cárdenas, ¿te acuerdas? Ándale. Oh, está bien lindo. ¿Quieres menudo? Tortillas. ¿Picosito? ¿Menudo picosito? Pesadera. Y ahorita. Vivimos al mercado árabe. Ando buscando bombones. Ojalá que tenga. Salí de la tienda árabe y encontré todo lo que quería. Bombones. Hasta unos bombones. Irene el David me dijo que no quería. Y ya sacó otro. Ahorita me dijo, le digo, ¿quieres un...? Son como bombones con galletas recubiertos de chocolate. Y me dice, no. Y ahorita me bajo y lo vi que se agachó y ya anda con otro ahí. Son un estilo mamuts. Otra vez voy a entrar a una Walgreens. Estoy buscando unas vitaminas. Guau. Qué mega pomototote. Pero esto no es lo que necesito. Necesito la B5. Ojalá que la tengan. Oigan. Les quiero platicar algo. Ya traigo mis lentes. Llegué hace rato como mosca fumigada. Como araña fumigada. Como ustedes le quieran decir. Bien bomba. Así como violó. Me estaba sintiendo fatal. Hasta el punto donde llegué. Ay. Llegamos y nos estacionamos por la noche. Y nada más. De verdad. Yo dejé al David allá enfrente. Porque por lo general acarreamos las cosas que traemos allá enfrente. Que el bote de agua. Que el vaso del café. Todo, todo eso ya saben. Que las canastas de fruta. Que traemos ahí enfrente con nosotros. Porque vamos manejando. Y pues va uno tomando café o agua. Y los niños que quieren una manzana. O lo que sea. Pues ahí las traigo conmigo para írselas pasando. Y ya saben verdad. Pues se lo podrán imaginar. Si a veces uno cuando toma un road trip. Que nada más maneja ahí como. Ah. Un viajecito de fin de semana. Y vuelve uno. Y el carro está hecho un desastre. Pues imagínenselo ahora que vive uno aquí dentro. Y pues hace rato llegué. Yo salí corriendo. Yo nada más como que recogí así lo que podía. Me lo traje acá al área de la cocina. Y yo me tiré en la cama. Y nada más estaba con los ojos cerrados. Llegué súper mareada. Bien rara que me sentía como que. Y le dije a David varias veces. Siento la cabeza. Como cuando uno está muy atontado. Como que no podía ni poner atención bien. Y yo. ¿Qué me pasa? Y le digo a David al rato. Porque al rato ya como que. Ay. Empecé a revivir. Le dije a David. Creo que como hay. Hay muchos. Pero muchos baches aquí. Pero muchos. Hasta el punto. Espérame. Es que esto me estaba mareando un poco. Y como a punto de caerse. Creo que como hay tantos baches. Y David viene con. Tratando pues de sacarles un poco. De no caer completamente en ellos. Pues. Porque Jovita está bien pesada. Entonces hagan de cuenta que. Que David le sacaba. A los baches. Y de pronto. Pues resulta que. Ay miren parece que tengo barba. Parece. Ah pues le sacaba a David a los baches. Ok. Y luego pues imagínense. Yo venía con el celular. Tratando de informarme un poco. De aquí de Colorado. Y luego. Que. Jala para acá el carro. Y luego que jala para allá. Y luego que. Frénale. Y que. Y así vamos. Y hagan de cuenta que. Muchos. Muchos sacones que David le daba al carro. Y pues. Era para no caer en los baches. Y no somos los únicos. Eh. Vienen muchos otros carros. Que. Que se vienen como saconeando. De los agujeros que hay en la calle. Y notamos algo. Que las alcantarillas. Están mucho más ondas. Entonces. Al momento de que. Hagan de cuenta que aquí está la carretera. La alcantarilla puede estar aquí. Un poquito más abajo. Entonces. Si tu llanta cae ahí. Si. Pum. Como que da un buen rebotón el carro. Y. Pues veníamos así. Todo el camino. Y. Y yo tratando de leer un poco. De qué comidas. Que si hay alguna comida local. Que si hay un lugar así. Ese tipo de cosas. Para tratar de disfrutar. Lo máximo de la ciudad. Y resulta que pues. Ya con usar el celular. Y con toda la gran loquera que traía. Pues así quedé de loca. Y luego al rato viendo un video. Resulta que. Sí. Que tienen aire. Por la altitud de la ciudad. Pues resulta que. Que uno. Se puede marear. Incluso la persona dijo. Les pido que si vienen a Denver. Que tomen un día. Para aclimatarse. Dijo. Porque la altitud que tenemos aquí. Dijo. Tenemos el aire más delgado. Like thinner air. Y yo. Qué. Y luego dijo que muchas personas. Se marean al llegar aquí. Y yo. Oh. Pues yo creo que se me acumuló todo. La verdad. Llegué de verdad. Bien rana. Pregúntenle a David. Por lo general yo. Pásame todo. Pásame todo. Y entre los dos acarriamos acá. Yo. No te preocupes David. Yo cierro. Yo tapo aquí enfrente. No hombre. Ahora salí. Pero que si chicoteada. Nomás cuando regresé yo. La ley estaba tirada. Así como. Como un avión. Que tuvo que aterrizar de emergencia. Así. Pero en la cama. Es en serio. De verdad. Nada más llegué. Como que. ¿Qué me está pasando? No lo sé. Llegué y. Me acusé. Y luego tenía un hambre terrible. Y era bien raro. Se me antojaba algo bien raro. Les voy a decir que se me antojaba. Caldo de pollo. Pero no quería. No sé. En mi mente no me imaginaba las verduras. Nada más quería caldo de pollo. El sabor más que nada. Con mucho. Mucho limón. Y me he dado cuenta que cuando me mareo. Me. Me dan ganas de comer limón. Y cosas ácidas. Bueno. Quería comer el caldo ese que les digo. Con limón. Cilantro. Cebolla. Y chile jalapeño picado ahí. O sea. Todo crudo eso. Y bien raro. Porque de verdad me sentía como. Y aquí. Aquí me he quedado ya el resto de la noche. Me puse mis pijamas. Y llegó el momento donde dije. No. Yo me voy a dormir. Que me interesa todo. No me interesa nada. Nada. Déjenme en paz. Me voy a morir. Me acosté un rato. Y como que entredormitaba y no. Y luego ya. Al rato. Ay. Miren la moribunda. Miren la moribunda. Al ratito ya dije. Ay. Ay. Ya tengo hambre. Ay. Ay. Ya tengo hambre. Y me volví a despertar. Y. Y pues ya. Cené. Nada más cené. Una piernita de pollo. Y le puse chile habanero. Y ya. Con eso como que. Pues no estaba tan rico. Pero. Pero sobreviví otro día. Y. Algo bien raro nos pasó también. Hace rato a David. Y de a mí. Cuando recién llegamos a la ciudad. Le dije a David. Oye. Siento una nostalgia bien rara. Y me dice. David. ¿Crees que ese es el sentimiento. Como de que está un poco frillito el clima. Y el sol está bajando. O. O qué es. Y luego me dijo. ¿Crees que es a lo mejor el freeway. Que se parece más o menos a donde nosotros vivimos. Y le digo. Pues no sé. No sé qué es. Y ya. Nos estacionamos. Comimos. Y para esto todos veníamos de mal humor. Llegamos. Y luego. Comimos. Y luego. Pues. Allí había un bote de basura grande. Entonces le dije a David. No hay que llevarlo nada de basura. Vamos a tirar la basura. Y para entonces yo andaba así como que media rarona. Como que. Y bien raro. ¿Verdad David? David no me va a dejar mentir. Cuando nos bajamos del carro. Porque ya me sentía media rara. Como media mareadona. Me bajo del carro. Y le digo a David. Oye. Si hueles eso. David. ¿A qué olía? No me acuerdo. ¿Qué? El perfume. Cuando nos bajamos a tirar la basura. ¿A qué olía a mi papá? ¿Dijiste? Olía al papá de David. No la basura. ¿Eh? No me vayan a malinterpretar. No. ¿Saben cuando alguien utiliza un cierto perfume. Y de pronto les llegue el olor? Ah. Pues hagan de cuenta que el papá de David estaba ahí alrededor. Y yo. ¿Dónde está tu papá? Y luego. Ya sentíamos la nostalgia los dos. Porque al rato David me dijo. Oye. Yo también siento eso. Como que. O no sé si yo con mis propios sentimientos. Ya lo andaba echando la vida abajo también. Y el David también. Sí. Huele a mi papá. Ya. Y le digo. ¿Por qué crees que es? Y luego me dice. No sé. ¿Sabes? Dijo. También tengo ese sentimiento como de nostalgia. Dijo. Pero a lo mejor es. Que. En estas épocas. Era muy común ver a los papás de David. Que iban ahí. A donde nosotros vivimos. O nosotros íbamos con ellos. Salíamos a cenar. Luego. Era como tiempo de frillito. No sé. Se sentía eso en el ambiente. Y pues. Sabe bien raro. Ah. Bueno. Y les platico algo rapidísimo. Y ya me voy a despedir. Porque nada más vine a despedirme. Más que nada. Encontré. Dos comidas que dicen que son súper. Súper de este lugar. Que por cierto. Me enteré también. Otra cosa. Otro chisme para el jarrón. Que la marihuana es completamente legal aquí. Para uso médico. Y recreational. ¿Cómo se dice? Recreacional. ¿De qué estás hablando? A marihuana recreacional. Ajá. Sí. ¿Cómo? Marihuana para uso. Para divertirse. Recreativo. Gracias. Gracias. Para darse un toque de mota. No se hagan a las que no saben. Pues bueno. No he fumado todavía. Y ya estoy risa y risa. ¿Se podrían imaginar? Y bueno. Resulta que me enteré de eso. Luego que me enteré que otra comida que es súper súper famosa aquí. Que es el green chili. Que chile como salsita verde. Que a todo le ponen salsa verde. Y luego. Porque muchos lugares dicen. Cómete un burrito de salsa verde. Y que no sé qué. Bueno. Vamos a probar los burritos. Y luego otra cosa que yo le dije a David. Oye. Dice que los oysters. The Rocky Mountain oysters. Que muy ricos. Y yo pensaba. ¿Habrá un río ahí en the Rocky Mountains? Y de ahí vienen y traen las almejas. ¿O qué? ¿Por qué están tan sabrosas? Y bueno. Y luego ya al rato que me pongo a ver el video que les comentaba. Y resulta. Que no. No me la van a creer que es. Son. Testículos de toro. Y los filetean. Primero les quitan una piel que traen afuera. Luego los filetean. Y luego los meten como en harina. Y los fríen. Las sirven con. Horse radish sauce. Y luego una cocktail sauce. Al lado. Y le digo a David. ¿Te atreves a probarlos? Y me dice. Yo creo que sí. Y estaba leyendo los comentarios de muchas personas que dicen. No sé cómo describir el sabor. Pero sabe un poco a calamar. Pero está muy rico. Y luego dicen. Pero la textura es gaming. ¿Saben cuando tienen que masticar algo mucho? Como muy masticable. Como. Y no se deshace. Dicen que aquí. Así está. Entonces. Yo creo que yo paso. Pero el David me dice que sí se atreve. Entonces. Mañana. A ver si vamos. Mañana o pasado. Pero mañana definitivamente me voy a ir al Goodwill. Hay un lugar aquí que se llama Deja Vu. O Deja Blue. Creo que es. Y es de Goodwill. Entonces. Definitivamente voy a ir a ese boutique. Tengo que ver de verdad. Porque ya saben que allá en mi rancho. El boutique está pero bien chido. Me encanta ese boutique. Y aquí la verdad no sé cómo vaya a estar. Pero voy a ir a revisar. Ya les estaré comentando mañana. La verdad casi no les he grabado dentro de las segundas también. Porque. Pues anda mucha gente. Y no quiero sentir a. No quiero hacer sentir a nadie incómodo o incómoda. Cuando ande ahí dentro. A veces digo. Pues me pongo en el lugar de ellos. Si yo hubiera alguien con una cámara. Yo como que. Que está haciendo esa persona. Si me explico. Entonces. Nada más por comodidad de otras personas. Es que no lo hago. Y bueno. Ya les platico mi día. Así que de. Muerta. Denver me trae. Arrastrándome por el piso. Pero ya me estoy sintiendo mejor. Creo que fue el cambio de altitud. Y la verdad es que si bajamos una mega 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 montañota. Otra cosa. Dijo el muchacho que tomemos bastante agua. Y chapstick. Dijo que. Para estarse humectando los labios. Porque dicen que tienen un clima muy seco. Entonces. Bueno. A ver cómo nos va. Mañana también encontré una tienda asiática muy grande. Y muy prometedora. Se ve muy prometedora. De verdad. Ando buscando unos. Que parecen como cuernitos de chocolate. Ay. Guadalajara. Como te extraño. El centro de Guadalajara. Atrás de la catedral. Ahí está una panadería al lado de Ripley's. Vayan. Vayan. Está bien delicioso. Los cuernitos de chocolate. Pero bueno. Yo ando en busca de unos cuernitos asiáticos. Que son muy similares. Por eso. Uy. Me los suervo cuando me los encuentro. No me importa que me pare de latir el corazón. Que se me salga de ritmo. Yo sigo comiendo esos cuernos de chocolate. Ah. Pero bueno. Nada más puedo soñar con ellos. Porque no los he encontrado. Me despido. Si el eterno quiere. Nos vemos mañana. Y si mañana vamos a que David pruebe los testículos de toro. Los Rocky Mountain Oysters. Que no son oysters. ¿Saben? Le voy a decir a David que haga uno en vivo. Y que se los coma con ustedes. Y si vomita. Pues que vomite. ¿Verdad? Bueno. No sé. Él quiere probar. Yo. Yo nada más lo voy a ver. Me despido. Si el eterno quiere. Nos vemos mañana. Ahora sí. Nos vemos en un próximo video. And. Turudu my friends. Turudu. Buenas noches. Oren por mí. O las balbas de mi tía Petunia. O las balbas de mi tía Petunia.